¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, buenas tardes. Hoy después de 41 programas, si no me equivoco, es el primer día que estoy solito. Mariam no ha podido estar. Yo estoy súper nervioso, no sé si lo haré bien yo solito. Antes que nada, esto es La Cita. Podéis encontrarnos en facebook.com barra la citaprograma o si no en twitter.com barra barra bajala la cita. Y hoy tenemos a un cantante de un grupo, el grupo Revelación, un otro grupo de Revelación de España, podríamos decir. Él es Andrés Ceballos. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Encantado de que nos deis este pequeño espacio aquí para promocionar un poco nuestra música. Un placer. Eres el vocalista del grupo de inicio. Sí, sí. Y sois cinco componentes. Sí. Tú eres el que escribes entre las letras, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo repartís el trabajo para vuestra labor y demás. Sí, mira. De este disco, por ejemplo, que es nuestro primer disco que se llama Justo Ahora, todas las letras, salvo un tema que le escribí junto con mi productor y otro tema que le escribí con el guitarrista Nacho, todas las canciones yo las hago. O bien a guitarra o a piano y con una letra y después ya a nivel… ya se va vistiendo la canción, ¿sabes? Se va montando y cada uno va sacando sus arreglos de guitarra o de batería o de bajo. Y así es como nosotros siempre hemos trabajado y como sabemos hacerlo. Muy bien. Decías esto que es vuestro primer CD justo ahora y el día 20 estaréis en Barcelona en la Sala Bards y el 27 en Madrid. ¿Nervios? Ya, en dos días. La verdad que tenemos un montón de ganas porque… mira, nosotros hemos hecho algún concierto en Barcelona y… pero no solo nuestro, o sea, no como si fuese una presentación nuestra del disco, ¿sabes? Entonces, súper especial va a ser para nosotros y para toda la gente que venga. Tenemos muchísimas ganas, la verdad, muchísimas ganas. Empezasteis hace muchísimos años, bueno, tampoco tantos, tantos, en el garaje de uno de vosotros, ¿verdad? No, y ahí seguimos, te digo. Ahí seguís. Ahí seguimos. Nosotros, mira, te cuento un poco. Mi hermano y yo, mi hermano Martín es el bajista, y el resto de los chicos nos conocemos desde súper pequeñitos. Ellos se conocen desde los tres años y luego juntos los cinco nos conocimos como a los once, doce años, yo creo que tenía doce y ellos son un poco más grandes, tendrían trece, catorce, una cosa así. Y desde entonces siempre nos hacemos juntas para hacer música, al principio versiones de los grupos que a uno le gustan y a ver qué tal sale esta canción en inglés, en español, lo tal. A ver, vamos a ir más que nada fundiendo los gustos musicales de cada uno y luego yo ya empecé a componer y a traer canciones y empezamos como a curiosear y a empezar a tocar, a tocar, a tocar, a juntarnos, a echarle horas, hasta ver ya que podíamos dedicarnos a esto y entonces al final se ha dado de una manera muy natural, ¿sabes? Un músico, un grupo en sí, cuando quiere hacer un disco, hace canciones, lógicamente quiere que tenga una repercusión, pero generalmente no espera algo si es su primera vez. ¿Os esperabais este exitazo del single sobre todo y del CD en sí? Bueno, yo creo que uno sí que espera, lo que pasa es que no lo dice por ser precavido. Lo que pasa es que cuando tú haces algo así, exactamente como tú has dicho, no sabes la repercusión que va a tener o no sabes cómo va a funcionar, uno sabe que le ha puesto los cinco sentidos, pero no sabe realmente cómo lo va a aceptar la gente. Y la verdad que con nuestro primer single, que fue Paraíso, nosotros todavía estábamos terminando de grabar el disco cuando salió, estábamos en México y no nos creíamos lo de, primero lo de la campaña de McDonald's que se pegó, después todo el asunto de una flash mob que se hizo también con la marca y luego el anuncio de televisión. O sea que fueron muchas cosas que a la gente le gustó porque una cosa al final mueve la otra. Si a la gente le gusta, suena en radio y si suena en radio es bastante más probable que pase a televisión. Y entonces como que la verdad fue muy muy bien y encantado de que haya sido ese nuestro pie en este mercado, ¿sabes? Y en la música al fin y al cabo. Sois los cinco súper jóvenes, ¿cómo lleváis el fenómeno fan? Eso de que seguro que tenéis a un montón de chicas detrás. Bueno, mira, en realidad donde más lo notamos es por internet, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y todo eso, ¿sabes? Porque en realidad luego por la calle y demás, pues somos uno más. Nosotros hacemos música como otra persona hace, yo qué sé, turismo o cualquier carrera. Lo que pasa es que todavía no ha llegado ese, ¿cómo te digo?, esa explosión de la que uno no puede salir a la calle, como le pasa, qué sé yo, a Pablo Alborán o a gente así, ¿sabes? ¿Alguna vez has comentado que Paraíso es la historia de una relación entre la no tan buena relación, por así decirlo, entre el suegro y uno mismo? ¿Es una historia real o no? ¿Personal, mejor dicho? Bueno, personal, personal, no. Pero es una cosa que a mí me habían dado unas pinceladas de eso, es decir, que me había podido pasar y sobre todo es una cosa que, por la razón por la que yo siempre escribo, que ¡boom!, lo siento y siento que tengo que escribir sobre eso y aparte vi que es un tema que, no sé, que es divertido, es gracioso y que tanto a las mujeres como a los hombres nos ha pasado, entonces como que, bueno, tenía ganas de escribirlo y que se convirtiese en forma de música, ¿sabes? Un cotilleo, si me dejas. ¿Tienes pareja? Ah, no, no tengo pareja. No, o sea que no tienes problemas con el suegro, entonces. No, no tengo, no tengo, no tengo. A día de hoy no. También habéis participado en el CD recopilatorio, perdón, del Cadena 100 por Ellas. Sí. ¿Cómo os llega esta propuesta? O sea, la canción está en el CD en sí, pero ¿cómo os afecta al grupo el poder participar en esto? No, hombre, pues sobre todo estamos súper orgullosos porque tú te pones a ver el tracklist del disco, la gente que ha participado en ese, bueno, en el CD, en el recopilatorio. Y es una pasada. Y son unos artistas que, pero increíblemente grandes, que llevan años y años en esto, entonces ha sido bastante, bastante sorprendente entrar en esa selección de artistas, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que es producto y es una consecuencia de lo mucho que ha sonado este verano, una canción de Paraísos junto con muchas otras, pero, bueno, yo agradecido y todos, los cinco, súper agradecidos de que esté ahí para que la gente lo pueda comprar o escuchar o lo que quieras. En alguna ocasión has dicho que tu mayor vicio es escribir canciones. Sí. ¿Cuándo fue la primera que escribiste? ¿Qué edad tenías, si lo recuerdas? Trece. Trece. ¿Y la última que se está escribiendo que vas a escribir? No, y la última, pues ahora mismo, hace un rato estaba tocando el piano, tengo un piano aquí en casa, y yo todos los días, no te voy a decir que todos los días escribo, pero hacer música sí hago todos los días. La música es una cosa que se me da más fácil que ponerme, por ejemplo, lo que más me cuesta siempre son las letras, entonces, a eso sí que me tengo como que echarle más horas, pero hacer música y tal, que también al fin y al cabo de alguna manera es componer, sí que lo hago siempre. Entonces, no sé, por ejemplo, ayer terminé un tema que tenía pendiente, así que, bueno, ya lo escucharé. ¿Qué intenciones de futuro tenéis, aparte de estos conciertos? ¿Algún CD ya muy pronto, antes de verano o no? Bueno, mira, la verdad que, mira, el disco es justo ahora, nuestro primer disco lleva apenas dos meses. Ya. O sea, de fuera, entonces lo que hay que hacer es trabajar este disco muchísimo. Probablemente, mira, el fin de semana pasado, creo que fue el viernes, empezaron las votaciones para elegir cuál será nuestro siguiente single. La gente puede entrar y votar, y de las canciones del disco, cuál considera la gente que debería ser el siguiente single. Entonces, ese sería el próximo paso, no sé, para el año que viene, pero muchos conciertos y, ya te digo, trabajar un tercer single y seguir trabajando este disco, porque, bueno, acaba de empezar y hay que primirlo al máximo, porque está lleno de grandes canciones. 11 temazos, perdón, que tiene este CD, ya habéis cantado también en el Coca-Cola Music Experience, Tenerife, en Las Palmas, en el 40 Pop, y un montón de sitios más que os quedan por recorrer, seguro. Sí, sí, sí. Ya, para acabar así un poco en plan con yo también, ¿hay algún tipo de pique entre vosotros en el grupo, en el backstage, alguna broma que hagáis, alguna...? Qué va, nosotros lo que no tenemos para nada son piques, porque, no sé, si uno anda con piques, lo bonito de todo esto es que nosotros siempre lo comentamos, qué suerte que seamos amigos, lo primero, a nosotros, es decirte que no ha sido la música la que nos ha juntado, ¿sabes? Nosotros nos conocemos de antes, somos amigos, y como decimos en algunas entrevistas, nosotros llega el fin de semana y dices, ¿qué hacemos? Vamos a cenar, o qué sé yo, lo que sea, y resulta que coincidimos los cinco mismos y a lo mejor otro amigo más, ¿sabes? O una cosa así, entonces que, tanto fuera como dentro de lo que es todo el panorama de trabajo, seguimos estando juntos, y bueno, tenemos ahí, tenemos, uno siempre tiene a lo mejor algún rifirrafe, o lo que sea, en alguna situación, pero como todos los amigos, considero, ¿no? Y lo bonito es que uno puede afrontarlos y decir, vamos a seguir para adelante, porque, pues, al final la amistad es lo que más nos une, ¿sabes? Muy bien. Pues recordamos las dos fechas, el día 20 aquí en Barcelona y el día 27 en Madrid. Muchísimo éxito, ojalá el vuestro próximo single tenga el mismo éxito más que el primero. Ojalá, ojalá. Y que tenéis muchísimo futuro por delante, os que os vais a comer el mundo, segurísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues lo he dicho que muchas gracias y hasta pronto, ¿vale? Nos vemos. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo. Adiós. Fin de la cita.